Creo que muy positiva, en realidad para nosotros, para esta gestión, fue la primera vez que asistimos al plenario. La Facultad de Ingeniería siempre ha estado presente en general en estos eventos y por un lado eso es común en todos los casos de estos plenarios en que uno tiene la posibilidad de contactarse con los decanos de la Facultad de Ingeniería de todo el país. Había gente de decanos de Jujuy hasta Tierra del Fuego y en el medio de todas las provincias. Así que muy positivo en cuanto a intercambio de experiencias, por un lado. Y en particular en este plenario se aprobaron los estándares de acreditación específicos de cada una de las terminales de ingeniería, que es como un paso para avanzar en la aprobación que se hace a nivel ministerial, digamos, de los nuevos estándares. O sea, se ve todo un cambio y esta es como una primera versión en la que se ha trabajado y de alguna manera como Facultad hemos participado también en la elaboración a través de nuestros directores de carrera, porque las cuatro carreras que nosotros dictamos están incluidas en estos nuevos estándares. y los directores de carrera han estado participando de reuniones. Para eso se hicieron redes de cada una de las carreras y en esas reuniones participaron los directores. Y en el caso particular de telecomunicaciones, la coordinadora de la red es la ingeniera Ivana Cruz, de acá de la Facultad. Y dado que este era el tema principal del evento, fueron invitados para, en esta ocasión, los coordinadores de carrera. Entonces, Ivana Cruz fue, como coordinadora de carrera, presentar lo que había decidido la red de telecomunicaciones para esa carrera en particular.